Buenos días, aquí venimos mi esposa y yo En este día 10 de mayo Día de las Madres en México Y en otros países también creo Pero en México celebramos el día 10 de mayo Y el domingo estuvimos celebrando acá en Estados Unidos Pero hoy es el mero día en México Así es que, bueno aquí estamos Venimos llegando aquí al cementerio A visitar la tumba de mi mamá Mi madre aquí Para venirle a desear el día de las madres Aunque pues sabemos que ella no está ahí Pero nosotros tenemos Como familia, como hijos Tenemos siempre Esa costumbre de venir Y visitar A nuestra madre, a mi madre más que nada Y bueno feliz día de las madres Para mi esposa Y bueno aquí venimos Miren voy a hacer una toma para que vean Ese es el cementerio Rose Hills se llama Que está ubicado acá en Whittier California Es una montaña como pueden ver Es una montaña como pueden ver Le trajimos Si es un bonito día Le trajimos unas flores de mi mamá Es un bonito día El clima está perfecto Está un poquito, un poquito fresco Pero no mucho Se siente mucha paz acá Hay gente que puede venir y estarse horas y horas y horas acá Y uno que siempre anda a las carreras Que anda muy ocupado Viene un rato ya Se regresa a sus quehaceres diarios Pero bueno hoy día 10 de mayo 2022 10 de mayo del 2022 andamos por acá En el cementerio Rose Hills Bueno pues aquí andamos Mi hermana trajo unos adornos Vamos a ver como se le hace Porque yo nunca lo he hecho Vamos a ver como se sabe Quiero contar la unión A punto de irnos mi esposa y yo. Pero miren, miren a mi hermana que a gusto está. Pásenle, pásenle los tamales. Fruta, fruta. Ah, fruta. Miren lo que le dejamos aquí a mi mamá.